Bueno, yo tengo una sudadita muy chula Yo tengo esta camiseta más chula más chula todavía ¿Cuál es tu primero? No lo costaré No, porque tengo que ayudar No, igual me va a sobrar por todos los lados Pero tú estás acostado ya No importa Hombre Eso sí te va a dar, eh Sí, sí, me da, sí, me da Te da, te da Te da aquí a mi madre Está complicando esto Me da de milagro, eh Buah, no me va a dar esto, eh Vale, yo no voy mal, yo no voy mal, yo no voy mal Tengo mucho papel, yo creo, eh Yo ya lo tengo, eh ¿Así no vas a dejar? Espérate, vamos por el otro lado, Maxi ¿Eso es profesional? No, esta es así, esto no pasa nada A ti se te sale ahí No pasa nada Se me ha medido bien Quita el toque Puede ser Se nota que en casa Regalamos y envuelve muchos regalos En la próxima No va a ser El presidente El presidente En la próxima El presidente